Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños a la vida Y sus callas cuando le nombré No, I mean, what? Y yo no me doy por venir Y yo quiero un mundo conmigo Juro que vale la pena esperar Esperar y esperar un sorprendido Por enseñarte el vencido No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseña lo que no aprendí de la vida Quiero y llamar cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta en pura seda Desde aquel momento en que te vi No, I just want to be the best Y yo no me doy por venir Yo quiero un mundo contigo No, I just want to be the best No, I just want to be the best Esperar y esperar un sorprendido Pura señal de vencido No, no me canso, no me rindo No me doy por vencido Y si silencio escondé demasiadas palabras No, no me doy por vencido No, I just want to be the best No, I just want to be the best I guess the battle lines are drawn No, I just want to be the best I just want to be the best I just want to be the best Maybe she could save her She's not going to like it She's going to have to accept it Pura señal de vencido No, no me canso, no me rindo No, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Pura señal de vencido No, no me canso, no me rindo No, no me doy por vencido